Jorge Luis García, un chavo dinámico, con las pilas bien puestas, alegre, bailador y con talento para cantar, además de ser el bajista del grupo. Comenzando su gran trayectoria musical desde la edad de los 9 años, prefiriendo la música más que la escuela. Pues todos dices tú, preferí la música que la escuela, desde chiquito me escapaba la primaria, ya la secundaria fue un poquito más de problema por las giras que se hacían de dos meses, tres meses, y pues ya más después estudiadas a donde más se pudo, pero aquí estamos muy contentos y ejerciendo esta, por supuesto, la carrera, cada día más con el apoyo de Dios y con el apoyo de toda la gente que apoya a los players de Tuzantala y aquí vamos realizándonos poco a poquito, compadre. Incorporándose así a los players de Tuzantala, grabando grandes temas que captaron el gusto y admiración del público. Chiquilla preciosa. Solo y huerfanito. Ay, porque te fue mi madrecita adorada. Vivo solo y huerfanito. Perdí el amor que me daba. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Linda mujer consentida. ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Al gran estilo y sentimiento ranchero que traían en ese entonces los players de Tuzantala, convirtiéndose en uno de los bocadistas principales del grupo, evolucionando e imponiendo un estilo nuevo y fresco con temas que se quedaron en el gusto del público, de la autoría de su padre Roberto García, los cuales son el mejor de todos. El mejor de todos estos bellos recuerdos es aquel momento. No sé vivir sin ti. No sé vivir sin ti. Sin ti mi vida es triste y gris. Donde quiera que te haya recuerda siempre te amaré. Estos y muchos más que han logrado ser todo un éxito en la voz de Jorge García. Este es el destino de los dos. Amarnos sin temor ni tiempo. Y así en cada uno de los discos, dejando su huella musical con sus interpretaciones. Llevando su carrera musical a otro nivel de la mano de la agrupación Los Players de Tuzantala, haciendo giras exitosas tanto en México, Estados Unidos y Guatemala, logrando hacer un dueto con Gerardo Díaz, uno de los grandes cantantes y compositores de Tierra Caliente. Además, recientemente se grabó un tema de su propia inspiración, titulado La Mujer Más Bella, grabado en la mansión Solís, gracias a la gran amistad con el cantante Marco Antonio Solís. Jorge García, con una gran trayectoria musical, siendo uno de los grandes exponentes de Tierra Caliente.